¿Cómo grabar voces en Logic Pro X para principiantes? Si te estás iniciando y no sabes cómo grabar voces con Logic, entonces este vídeo es probablemente adecuado para ti. Te prometo que al final del vídeo sabrás cómo configurar tu micrófono y comenzar cantando sobre tu pista o sobre otras pistas. El vídeo es bastante sencillo. Sección 1. Hablaremos sobre qué equipo necesitas para empezar. La sección 2 es cómo grabar voces en Logic. ¿Qué equipo necesitas? Vas a necesitar Logic en tu ordenador, una interfaz de sonido y un micrófono. Comencemos con la interfaz de sonido. Puedes conseguir cualquier interfaz de sonido, no importa. Lo que hace una interfaz de sonido es intercambiar la señal de audio del micrófono en una señal digital para que Logic la pueda entender. Algunos ejemplos de interfaz de sonido serían como la mía, el Apogee One, también puedes mirar la Scarlett o la Apollo. Yo gastaría alrededor de 100 dólares si recién estás comenzando. Lo segundo que necesitarás será un micrófono. Recomendaría conseguir un micrófono de condensador porque esto va a darte la calidad de voz que necesitas. Puedes comprar un micrófono USB. Puedes omitir la sección de interfaz de sonido si tienes un micrófono USB, porque puede ir directamente a tu ordenador. La desventaja es que no vas a conseguir el audio de la más alta calidad. Configuremos ahora Logic y comencemos a grabar nuestras voces. Esta es una canción en la que estoy trabajando en Logic. La usaremos como referencia a medida que avancemos. Para comenzar a grabar voces en Logic, necesitas iniciar una pista de audio. Para ello, pinchamos en Track en la parte superior y luego Nueva pista de audio. Esto va a crear una pista de audio debajo de la pista que teníamos seleccionada. Así que tenía los teclados seleccionados y creó una nueva pista de audio aquí. Voy a desplazar esto hacia arriba solo para que puedas verlo un poco mejor. Voy a deseleccionar estos botones ahora mismo y explicaré lo que significan en un momento. Con esta pista de audio vacía aquí, ahora puedo empezar a grabar mi voz. Pero antes de comenzar y presionar grabar, voy a tener que asegurarme de que un par de cosas están configuradas. Por ejemplo, voy a necesitar asegurarme de que mi micrófono esté enchufado en mi interfaz de sonido y que la interfaz está conectada a mi ordenador. Una vez que la interfaz está conectada a mi ordenador, Logic debería reconocer enseguida que tienes algo conectado. Y podría preguntarte, ¿quieres que esto sea tu salida de audio o quieres que esto sea tu entrada de audio? Puedes continuar y presionar Sí. Si estas notificaciones no aparecen, no te preocupes. Lo que vamos a hacer es ir a Logic en la parte superior Preferencias, Audio. Puedes también acceder a estas preferencias pulsando Comando, Coma. Este es un atajo. Aquí nos vamos a centrar en el dispositivo de entrada y salida. Queremos que nuestro dispositivo de salida sean los auriculares. Donde sea que nuestros auriculares están conectados, ya sea en el ordenador, los monitores o la interfaz. Se pueden enchufar en estas tres cosas. Si tus auriculares están conectados al ordenador, tu dispositivo de salida será la salida incorporada. Queremos que estén conectados a nuestro ordenador porque mientras cantamos queremos escuchar la canción que estamos cantando solo en nuestros auriculares y no a través de ningunos altavoces, sino este sonido entraría en nuestro micrófono. Y no queremos eso. El dispositivo de entrada será nuestra interfaz de sonido. Sea cual sea la interfaz que tengas, el nombre de esa interfaz estará aquí. Por ejemplo, la mía es la Apple G1, así que mi entrada sería esta. Y eso significa que el micrófono está conectado allí. Una última cosa rápida que hacer antes de empezar a cantar es asegurarnos de que nuestras entradas están configuradas correctamente en el canal. Me refiero a esta pista de aquí. Así que tenemos Audio 1 y podemos llamarlo Voz. Podemos hacer clic derecho y poner un pequeño icono, si queremos. Entonces queremos asegurarnos que esta pista vocal y la ventana del inspector aquí tiene la entrada correcta para nuestra interfaz. A veces sucede que tu interfaz tiene más de una entrada, tal vez dos, tal vez hasta seis o incluso ocho entradas. Si tienes la entrada 1 aquí, pero enchufaste tu micrófono en la entrada 2 en tu interfaz de sonido, tu entrada no estará bien configurada y tu grabación de voz no funcionará, ya que no obtendrá ninguna señal. Así que debemos asegurarnos de que cualquier entrada que conectemos a nuestra interfaz de sonido, ese número debe aparecer en esta ventana de inspector. Por ejemplo, pongo mi micrófono en la primera entrada de mi interfaz, que suele ir por la izquierda al lado derecho de la interfaz. Entonces, las entradas en el lado izquierdo de la interfaz suelen ser el 1. En la mía es 1 y aquí también es 1. Si lo conecto en la segunda entrada, todavía puedo hacer eso si quiero, pero solo necesito asegurarme que dice entrada 2 aquí, en lugar de 1. Comprueba bien estas entradas. Ahora vamos a grabar voces. Ponte cómodo en una posición de canto. Ponte de pie frente al micrófono. Si tienes una sala acústicamente seca, probablemente sea mejor para grabar voces. Esta habitación tiene mucho eco y no siempre te da la mejor grabación vocal. Aunque no importa, porque podemos hacer un montón de cosas en posproducción. Presionaremos la R en esta pista, lo que significa que la pista está armada y lista para grabar. Y luego podemos ir y pulsar grabar. Solo tenemos que presionar R en el teclado o presionar este círculo rojo de aquí. Y ahora, en esta pista estamos grabando nuestras voces. Y se puede ver aquí, mientras estoy hablando, que este sonido está llegando desde el micrófono. Bueno, hablemos ahora de algunas cosas que podemos hacer en nuestra interfaz de sonido y algunas cosas que podemos hacer en nuestra configuración dentro de Logic Pro para asegurarnos de obtener la mejor grabación vocal. Hablemos de la primera cosa para hacer una buena grabación. Notarás aquí que la señal de mi voz, si hago zoom, no es muy grande. Comparada con esta pista de guitarra principal aquí abajo, apenas puedo ver mi señal vocal. ¿Por qué sucede esto? Realmente queremos una entrada de señal vocal más potente. No tanto como para que sature, pero sí en ese punto dulce correcto. Veamos cómo hacerlo. Para conseguirlo necesitaremos controlar la ganancia en nuestra interfaz de sonido. Así que cuando configuremos nuestra pista vocal, tendremos que probar qué tan fuerte es la ganancia en nuestra interfaz para asegurarnos de que estamos obteniendo el nivel correcto. Habrá una rueda o potenciómetro en tu interfaz. Esa es la ganancia. Imagina el potenciómetro de ganancia como un control de la cantidad de señal que entra por el micrófono. Así que a más ganancia, más potencia de señal está captando el micrófono. Por ejemplo, si quiero estar muy cerca y cantar fuerte en el micrófono, voy a bajar la ganancia. Si quiero estar allá atrás, con un volumen normal, voy a necesitar aumentar la ganancia para asegurarme de capturar esa señal. Entonces, ¿cómo se prueba qué ganancia es correcta? Podemos hacer esto mientras estamos grabando para acostumbrarnos al potenciómetro de ganancia o simplemente mirando en nuestra ventana del inspector. La forma más fácil de verificar cuánta ganancia necesitas es solo presionar grabar como si estuviera grabando mi voz ahora mismo. Así podemos ver visualmente cuánta ganancia está llegando. Y en este momento acabo de aumentar un poco la ganancia. No lo querríamos mucho más alto que esto. Como podemos ver en la parte inferior izquierda, estamos alcanzando un máximo de menos 7. No te preocupes por la salida estéreo. Ahí están todos los otros instrumentos. Fíjate lo que pasa cuando aumento la ganancia. Notarás que mi señal de sonido realmente comienza a aumentar. Tanto que se va a poner amarillo. Puedes ver que está en menos 1.7 en este momento. Y voy a ir un poco más alto solo para que comience a alcanzar su punto máximo. Aquí se puede ver cómo satura. Vamos a bajarlo un poco porque no queremos tener audio saturado. Voy a bajarlo tanto que apenas podréis escucharme. Entonces vamos a bajarlo hasta abajo y luego ya no podrás escucharme. Esta sería mi mejor manera si eres principiante para regular la ganancia que necesitas para tu pista vocal. La otra forma de hacerlo sin grabación es solo asegurándonos de que la pista está armada aquí, presionando armar pista. Y luego mirando qué señal entra en la ventana de inspector. Nunca queremos llegar al rojo. Ni realmente queremos amarillo. Queremos ese verde que está entre menos 6 dB y menos 8 dB. Que debería estar bien para grabar voces. De todos modos, vamos a querer aumentar esto en postproducción. Lo último que hay que comprobar dentro de Logic Pro para asegurarnos de que la configuración del audio es correcta, vamos a querer ver el tamaño del buffer. Así que presionamos Comando, Coma para abrir las preferencias de sonido. Y vamos a Tamaño de buffer. El mío está fijado en 1024 ahora mismo porque últimamente he estado mezclando esta pista y no necesito mucho tamaño de buffer para grabar. El tamaño del buffer es útil. Cuanto más bajo vaya, más rápido. Menos latencia va a entrar en tu señal de audio. Entonces, si te gustaría escuchar tu voz en tus auriculares mientras cantas, hay una cosa llamada latencia. Lo que significa el tiempo que tarda mi voz en atravesar el micrófono hasta el final a través de los cables, el ordenador y de vuelta a mis auriculares. Ahí hay latencia. Hay un retraso. Entonces, cuanto más pequeño sea el tamaño del buffer, menos retraso habrá. Por ejemplo, estoy en 1024 en este momento y vemos que dice 49,6 milisegundos de ida y vuelta. Si lo bajamos a 32, serán 8,2 milisegundos. Querrás ir jugando con el tamaño del buffer mientras grabas tu voz para asegurarte de que no haya latencia. La latencia puede distraerte si estás grabando voces. Lo único a tener en cuenta sobre el tamaño del buffer es que es muy extenuante para tu ordenador. Cuanto más bajo, más tiene que trabajar tu ordenador. Así que si no estás grabando voces, seleccionaremos un nivel alto. Así ahorraremos potencia de la CPU. Mencioné si quieres escuchar tus voces en los auriculares mientras estás grabando. Si puedes hacerlo, no hay problema. En Logic, mientras estamos en la configuración, vamos a General y vamos a hacer clic en Monitoreo del sistema. Esto va a permitir que escuches tu voz mientras cantas. Una vez hacemos clic en esto y luego cerramos nuestra ventana, lo último que tenemos que hacer para asegurarnos que escucharemos nuestras voces es hacer clic en esta ahí de aquí. Ese es el botón de monitoreo. Así que para escucharnos a nosotros mismos, clicamos y se pone naranja. O si no, simplemente lo desactivamos. Bien, un resumen de 10 segundos sobre cómo grabar voces en Logic, crear una pista de audio, conectar tu micrófono a tu interfaz, tu interfaz a tu ordenador, configurar las entradas correctas y salidas, así como el buffer, ajustar el nivel correcto de ganancia de entrada. Luego hacemos clic en Armar y si queremos oírnos a nosotros mismos, hacemos clic en I, luego clic en Grabar. Hay muchas más cosas que puedes hacer con tu voz justo después de grabar, así que avísame si quieres más vídeos, por ejemplo, lo que podrías hacer para procesar tu voz o editar tus composiciones. Déjamelo saber en los comentarios, yo respondo a todos y me encantaría ayudar un poco más. Te invito a escuchar algo de mi propia música. Espero verte en el próximo vídeo.